2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 y y y y y y ¡Vamos allá! ¡Aquí lo pecho! ¡Aquí lo pecho! ¡Ey, no hay un! ¡Ey, no hay un! ¡Ey! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos Bien vueltas, bien vueltas, otro Bien vueltas, bien vueltas, bien vueltas